Ahí ya está. Dos, chia, chia. Comuna,ゴhen, arriba. Hay, al deseo. Fuigla, Gonta. Comunicado. える semi. Al deseo con esto 5-7-7-7-7-7-7-7-8-7-z. Para el yoga, Hoping, Dame. Y hablarlo. Y hablarlo. Embar خ Är aqui. Al deseo. Con este 8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7. Otras cuatro tareas, hay que ir atrás Os ¡Vale encima, atrás! ¡Verdita! ¡Verdita! ¡Manda arriba! ¡Vamos, dos, tres! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale encima! ¡Venga, tira atrás! ¡Venga, tira atrás! ¡Va, dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos en la mesa! ¡Vamos!